No voy a entrar más en presentarme eso porque ya lo ha hecho Rosa y lo hicimos esta mañana también, sino voy a ir directamente al mensaje que creo que el Señor ha puesto en mi corazón para esta noche y estaba sonriendo allí en un momento allí con Jesús cuando estabas cantando esta canción de las maravillas y que bueno es, demasiado bueno es y como no podría creer porque sabes, quiero preguntarte una cosa, ¿cuántos aquí necesitan un milagro de algún tipo o en alguna área de su vida? Ajá, sí, prácticamente todas, sí, pues mira, es que yo había pensado de, yo no había pensado, creo que Dios ha pensado, creo que Él me habló de hablar sobre milagros, sí, se puede hablar de milagros en Balaguer, sí, en la iglesia de aquí, sí, amén, muy bien, entonces me lanzo porque sabes que yo he sentido en ese tiempo último que estamos viviendo que hay una temporada, hay un tiempo, o sea siempre es tiempo de milagros, pero es que nos cuesta creerlo a veces y digo eso porque a veces no vivimos como si lo creeríamos, ¿te has dado cuenta? Sí, bueno, quizás tú no, pero yo sí, me he dado cuenta con la gente con quien hago vida que parece ser que a veces no, o sea lo sabemos, lo sabemos aquí, aquí, pero en el corazón ha aterrizado ahí en nuestro corazón que Dios es un Dios de milagro y que Él sigue haciendo milagros en este tiempo y tú dices, pastora, ¿cómo sabes que Dios quiere hacer milagros? Bueno, no es algo que me invento yo, eso quiero aclarar porque yo no vengo aquí a Balaguer para inventarme cosas, para eso hay tantas personas que lo hagan, no aquí, no aquí, pero en tantos lugares, pero yo vengo a traerte un mensaje, una palabra y lo que dice la palabra de Dios y para que tú me creas aún más, ven conmigo a Salmo 77, versículo 14 y dice así, tú eres el Dios de los milagros y maravillas y maravillas, tú muestras tu grandioso poder entre las naciones, a ver, esa es la palabra de Dios, es lo que nuestro creador, nuestro Dios dice, Él es el Dios de las maravillas que hemos cantado y de los milagros, amén. Y yo, yo he orado al Señor que en esta noche, no sé, pueda transmitir, ser ese canal para que tu fe pueda subirse un poquito más, elevarse para ese milagro, yo no sé de qué tipo de milagro tú necesitas, yo no sé de qué tipo de milagro la iglesia pueda necesitar, pero el Señor es el Dios de los milagros. Entonces, significado de la palabra de milagros, cuando yo lo busqué, me encantó como lo ponían así, suceso extraordinario, hablando de milagros, y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios. O sea, eso al buscar en Google, sólo por curiosidad, cómo explican la palabra de milagros y allí sale esto, suceso sobrenatural. A ver, ese es el reino de Dios debajo del cual tú y yo tenemos el gran privilegio de vivir. En las leyes y cómo funcionan las cosas en el reino de Dios, pues es algo sobrenatural y vivimos en esta dimensión también. Sabemos, estamos aquí en la tierra, pero también hay esta dimensión sobrenatural y no podemos quitar esta dimensión de nuestras vidas. Es que no lo podemos hacer. Entonces, ¿en qué área lo necesitas? Puede ser una salvación que tú has estado pidiendo por un hijo, por un familiar tuyo. Puede ser una sanidad, puede ser provisión, puede ser una restauración en tu vida o en la vida de otras personas. Puede ser tratarse de alguna relación. Dios es el milagroso Dios. Él es el que produce las maravillas y los milagros. Entonces, Él lo hace, lo sabemos, porque nos hemos dado cuenta que nosotros no los hacemos así, de esta forma, no producemos los milagros. Pero sí podemos tener la fe para los milagros. Y yo quiero decir, haz tu parte, haz tu parte para que este milagro pueda tomar lugar. Entonces, quiero animarte en esta tarde que tú te conviertas en alguien que facilita los milagros. Amén. Eso es bueno. No queremos ser un impedimiento de que los milagros puedan ocurrir. Tampoco queremos trabajar en contra de los milagros, sino queremos facilitar para que puedan llegar a nuestras vidas y a nuestro entorno. Amén. Tú puedes preparar el camino para los milagros. Sí. Tú dices sí. Yo veo alguna cara así como que, ¿yo puedo preparar el camino para el milagro? Pues sí. Yo creo que sí. Fíjate. Porque, mira, vamos a ver. Ven conmigo a Josué 3 y 5 y dice, Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas, Otra traducción dice, milagros entre vosotros. Amén. Mañana verán al Señor hacer milagros. Dice otra traducción ahí en ese mismo versículo. Y yo estaba pensando sobre eso. Santifícate, porque entonces mañana verás milagros. Verás como Dios hará un milagro. Y yo estaba dando vueltas a eso. Y yo dije, Señor, aquí hay algo que tú quieres hablarme. Y porque tú sabes lo que significa santificarse para algo. Apartarse para algo. ¿Sí? Cuando nos santificamos, nos apartamos para algo. Entonces, muchas veces automáticamente pensamos que ese proceso de santificarnos, Se trata de eso de que no cometas ese y ese y ese pecado. No hagas eso y eso y eso. Y tenemos la lista grande allí de los pecados que creemos existen y que hemos aprendido existen. Y de esa lista ahora tenemos que santificarnos. Pero mira, el Señor allí me guió a ver una cosa que no había visto tanto antes. Y era, qué importante es, si es así, que tenemos que apartar, apartarnos, apartemos. Entonces, yo dije, el Señor me empezó a hablar. Y tu mente, tu mente. A ver, yo vi allí que la importancia de apartarse también nuestra mente. ¿Sabes por qué? Porque en el camino de facilitar el milagro, nuestros pensamientos pueden ir volando a mil y una direcciones. Y son los pensamientos que tenemos en la mente. Entonces, claro, qué importante es que nuestra mente esté santificada, que esté apartada para el Señor. Para los pensamientos del Señor. Amén. Entonces, yo quiero en esta tarde desafiarte de algo. Y es que tú en este tiempo en adelante empieces a prestar atención. Si tú apartas, si has apartado tu mente también, si has santificado tu mente también para el Señor. Amén. Sabemos que la lucha, muchas de las luchas suceden aquí, en nuestra mente. ¿Sí o no? Y entonces, hablamos de ser facilitadores, de facilitar el camino para los milagros. Amén. Y vea conmigo en Filipenses 4.8. Y dice así. Pensando en apartar nuestras mentes y nuestros pensamientos para el Señor. Dice así en Filipenses. Y ahora, amados hermanos. Y ahora, amadas hermanas. Una cosa más para terminar. Concéntrense. A ver. Concéntrense. Concentrarse. Requiere un poquito más. No es solamente que pensamos en algo, sino nos concentramos. Ponemos un esfuerzo allí. Concéntrense en todo qué. En todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. A ver. Si tú y yo lográramos de apartar nuestra mente de tal forma, meditando, concentrando nuestros pensamientos en estas cosas que acabamos de ver aquí. Yo creo que nos vamos a convertir en las personas que facilitarán los milagros, atraerán los milagros. Preparamos el terreno, el ambiente para que los milagros puedan suceder, tomar lugar. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. En esto tenemos que meditar. A ver, yo no voy ahora a decirte y contarte qué entonces es, qué serían todas estas cosas. Pero yo te pido, medítalo, medítalo en este tiempo ahora, en adelante, para que tu mente, tus pensamientos puedan trabajar a favor. A favor de lo que Dios quiera hacer en tu vida, en tu entorno, en tu ciudad, en tu iglesia. Es que no hay límites en esta nación, en España. ¿Cuánto hay que hacer aquí en esta tierra? Es que solo hemos empezado. Hay tanto más. Pero para ver estas maravillas y estos milagros debemos de santificarnos. Y yo creo que mucho se gana aquí santificando nuestra mente, porque qué fácil es entrar en dudas, en la incredulidad. Pero si las hijas del Señor se mantienen apartadas con sus mentes, apartadas y centradas en todo esto que hemos leído aquí en Filipenses 4.8. Y el Espíritu Santo quiere enseñarte lo que eso significa para ti, personalmente. Pero medítalo, medítalo, piensa continuamente. Pone en la traducción amplificada de este versículo. Piensa continuamente. ¿Por qué pone continuamente? Porque siempre tenemos que pensar en estas cosas. Porque cuando nos desviamos de estas cosas es cuando rebajamos nuestra mirada del que puede hacer los milagros. Entonces, si tú lo creas, di, bueno, da un aplauso fuerte al que lo pueda hacer. Centra tu mente en ellas, implántalas en tu corazón, en tu corazón. La conexión tiene que sucederse desde la mente apartada y luego va implantándose en tu corazón y en mi corazón. Esa conexión, esa conexión, esa conexión, chicas, tiene que producirse. Y allí nos convertimos en bueno terreno, en una buena tierra para poder ser estas personas, estas chicas, estas mujeres que facilitan los milagros que facilitan los milagros que esta nación necesita y que nosotros necesitamos, que nuestro continente de Europa necesita. Amén, amén, amén. Haz tu parte, haz tu parte, haz tu parte. Llena tu mente con estas cosas en esta nueva etapa. Mira, mira, ¿por qué es tan importante que nuestros pensamientos estén santificados para el Señor? Pues mira, es porque nuestros pensamientos influyen mucho en nuestras vidas. ¿Cómo pensamos? Luego empezamos a hablar. ¿Te has dado cuenta? Primero lo piensas, luego lo dices, ¿sí? Y entonces, ¿qué hemos aprendido? Si tú has estado aquí andando con el Señor durante un tiempo, sabes que tenemos la vida y la muerte. El poder de la vida y la muerte está en nuestra boca. Entonces, qué importante nuestra declaración, qué importante lo que vamos confesando, declarando, hablando en nuestra vida diaria. Sobre nuestros hijos, sobre nuestras amigas, nuestras amistades, sobre nuestra iglesia. Hola, hola, hola. Sobre nuestra iglesia. ¿Qué estamos hablando y declarando sobre nuestra iglesia? Estamos confesando, declarando palabras que salen porque nuestra mente primero ha sido santificada y apartada para el Señor. Lo que creemos y decimos sobre nuestra iglesia, sobre nuestras familias, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación. Amén. Amén. Amén, qué bueno es esto. No dejes tu mente entonces y tus pensamientos volar a mil y una direcciones. No, no. Concéntrate, concéntrate. Amén. Sí, sé intencional en esto. El lunes, el lunes cuando te despiertas y vas a ser de ese día tan fabuloso y asombroso. Pues concéntrate también. Empieza a tomar cautivo tus pensamientos y ponerlo bajo la obediencia de Cristo. Eso es lo que nos enseña la palabra en 2 Corintios 10, 5. Pone destruyendo especulaciones. Y mira las especulaciones. Y todo razonamiento altivo, cuántas veces se levantan estos razonamientos altivos. Hay una lucha tremenda ahí, ahí. Que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero pone, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Amén. Amén. Sabes cuánta libertad hay allí, haciendo eso. Liberamos nuestra mente en ese sentido. Porque ponemos nuestros pensamientos a los pies de Cristo. Allí. Amén. Y allí. Allí vemos todo desde su perspectiva. Amén. Podemos tener la mente de Cristo. Amén. Entonces, santifícate. Santifícate. Estamos hablando de que tú hagas tu parte para facilitar los milagros. Hemos hablado entonces del punto número uno, que era santificarte. Y ahora, punto número dos. Quiero hablar de tus expectativas. Wow. ¿Dónde están tus expectativas? ¿Cómo van con estas expectativas? ¿Tienes expectativas? ¿Qué tal? ¿Qué tal con las expectativas en tu vida? Leo de Hebreos 11.6 y pone, y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. ¿Amén? Entonces, tú sabes, la fe y las expectativas van muy unidas. Son casi como primos, ¿verdad? Así. Entonces, ¿dónde están tus expectativas? Leemos aquí que sin fe, sin expectativas en Jesús, en Dios, cuando nos acercamos, no podemos esperar nada. Pero si nos acercamos con fe, con expectativas, agradamos a Dios. ¿Amén? Y cuando le agradamos, sabemos que ya estamos facilitando lo que Él quiere hacer. ¿Sí? Porque hay un canal abierto. ¿Amén? Hay un canal abierto. La base de la fe es que Él es remunerador de los que le buscan. Entonces, aquí estamos buscando más del Señor. Todas, yo creo, queremos tener más del Señor. ¿Amén? En nuestras vidas. Porque es que le necesitamos. Necesitamos a Jesús más que nunca. Este mundo es raro. Es raro. Se ha convertido en algo raro, ¿verdad? Pero estamos en esa necesidad, más que nunca, de nuestro Salvador Jesús, obrando en nuestras vidas. Entonces, viva una vida con expectativas en lo que Él va a hacer. Que Él va a hacer algo. Que Él quiere hacer algo. Levanta tus expectativas. Si no tienes expectativas, es tiempo de volver a poner las expectativas en Él. ¿Amén? Entonces, ¿necesitas un milagro hoy? ¿Estás orando por un avance en tu vida? Por algo que quizás hayas estado orando mucho tiempo, poco tiempo, yo no sé. Mi último punto y mi pregunta a ti entonces es, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondes ante las diferentes situaciones ahora que tú estás en la espera del milagro? ¿Cómo es tu respuesta? Tu respuesta. Es que podemos responder de distintas maneras, ¿verdad? Cuando Dios nos habla. Pero, ¿cómo respondes? Y quiero solamente mencionar esta historia de Marcos 5, 21 a 36. Y no hay tiempo de leer todo. Porque sé que ya estamos un poquito cansadas. Hemos estado todo el día. Pero qué bueno poder apartar un día también, ¿verdad? Así, qué bueno, qué bendición. Amén. Tú sabes, es esta historia del líder de la sinagoga que se llamaba Jairo. Y se trataba de su hija que se había enfermado. Ella estaba enferma, a punto de morirse. Y Jairo, de alguna forma, ha escuchado a Jesús, sobre Jesús. Y él piensa que si yo puedo, si yo puedo acercarme a Jesús, él va a poder hacer algo. Él tenía, Jairo tenía expectativas en Jesús. En que él podía, que él es el hacedor de milagros. Entonces, aquí podemos ver, en esta historia, que me encanta este pasaje de la Biblia. Porque habla de varios milagros aquí. Cuando Jesús estaba allí y se acerca, entonces, Jairo a él. Y le dice, maestro, mi hija está a punto de morir. Y le pide venir a su casa. Tú conoces la historia. Y Jesús empieza a acercarse a la casa de Jairo. Pero en el camino a la casa de Jairo, para sanar esta hija de Jairo, es que se acerca otra mujer. Y había una multitud de gente alrededor de Jesús, siempre siguiéndole. Y había esta mujer con esta hemorragia severa que había tenido tantos años, que había buscado la ayuda de los médicos y no había encontrado esta respuesta. Y ella pensó, si solo podría lograr tocar la túnica, el mantel de Jesús. Entonces, sanaré. Ella lo sabía, lo sabía. ¿Sí? Entonces, ella logra tocar allí la ropa de Jesús. Y Jesús se detuvo inmediatamente preguntando, porque él pudo sentir como había salido poder sanador de él. Y él se detiene allí y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Qué curiosa pregunta allí con tanta gente? Porque los discípulos, claro, le dicen, pero maestro, ¿cómo que quién te ha tocado? Mira la multitud de gente aquí, te están empujando y vamos apretados y todos aquí. ¿Cómo vamos a saber quién te tocó? ¿Cómo que quién te tocó? Pero él sabía, él sabía. Y allí mismo, él dice a esta mujer, mujer, tu fe está sanada. Y ella está allí siendo sanada. Pero eso no era lo central que quería decir, porque en medio de esto entonces, se acercan y dicen a Jesús y dice, Mientras él todavía hablaba con la mujer, con ella, después de haberla sanado, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta. Finito. Se acabó. Exacto. Fue definitivo. Y le dijeron, no tiene sentido más molestar al maestro. Le dijeron los mensajeros a Jairo. Y aquí ahora, lo que me encanta es lo que te voy a decir. Pon así, en versículo 36. Es que esto es una, me encanta, me encanta. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. No tengas miedo, solo ten fe. Amén. Sabes que esto es demasiado bueno para no decirlo. ¿Por qué no lo dices a la que está a tu lado? No tengas miedo. Allí, donde sea, en cualquier situación, no tengas miedo. Solo ten fe. Solo ten fe. Solo ten fe. Amén. Tú sabes que... Lo que me gusta mucho también es porque a mí me gusta leer varias traducciones de un mismo versículo porque puedo así enriquecer lo que quiera decir el texto, ¿no? Y otra traducción dice, Jesús ignoró lo que decían. A ver. Y tú puedes sentir, pero ¿cómo que Jesús ignoró? Si Él era bueno, amoroso. ¿Y cómo que Él ignoró a la gente? ¿Cómo que ignoró lo que decían? Te voy a decir una cosa. Hay momentos en nuestras vidas, hay tiempos cuando nosotros estamos allí esperando el milagro, lo que tenemos, por lo cual tenemos la fe para poder ver. Y hay voces alrededor. Nuestro. ¿Te has dado cuenta? Y no es que la gente quiera ser malo contigo, es simplemente desde su ignorancia pueden decirte mil y una cosas. Y tú estás ahí intentando creer, proclamando la fe para tu milagro, pero vienen las voces. Pero hay momentos allí como esos cuando tú tienes que ignorar lo que te dicen. Ahí sí que tienes que ignorar. Ahí tenemos el permiso de la Biblia, de la palabra de ignorar. En otras cosas, no, no. Pero aquí sí tenemos un ejemplo cuando podemos ignorar. Y eso es fantástico. No tengas miedo, cree solamente. Estamos en una situación con nuestra vivienda y sin entrar en detalles porque sería una hora más para contar y explicar toda la situación en cuanto a nuestra vivienda. Y estamos en fe por un milagro donde vivimos, ¿vale? Estamos alquilando actualmente un piso allí en Fuengerola. Y es interesante cuando tú crees por algo y puede venir un reporte negativo, unas noticias negativas. Y eso fue lo que pasó recién en cuanto a nuestra vivienda. Y yo me vi que no me esperaba esa noticia y me vine abajo. Soy sincera. Empecé a pensar, pero la mente, la mente, ¿no? La mente empezó a correr a mil lados. Pero inmediatamente después de eso, pude sentir como el Espíritu Santo me dijo, Ulrica, estás respondiendo con miedo y no con fe. Y era como, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, Señor. Perdón, me arrepiento, vuelvo al carril, vuelvo a levantar esta fe, vuelvo a poner las expectativas de nuevo en ti, vuelvo a poner y acercarme con la fe para lo que tú vas a hacer. Responde con fe y no con miedo. Lo hemos hablado varias veces hoy, Rosa estaba compartiendo, la pastora Rosa estaba compartiendo aquí antes también de los miedos, ¿verdad? Esta mañana, qué buen mensaje, que los miedos no pueden detenernos, no podemos responder con miedo. Ahora bien, la fe es la certeza, es que es la certeza, es la seguridad de lo que esperamos. La convicción de lo que todavía no vemos, la convicción, amén, amén. Fe es un idioma. Entonces, yo quiero preguntarte si tú aprendiste a hablar el idioma de la fe. ¿Sí? Es un idioma. La fe suena, la fe actúa, pero habla ese idioma, habla la fe, declara la fe sobre tu situación. Que la fe salga de tu boca. Otra vez, vida, el poder de vida y muerte está en el poder de nuestra boca. ¿Qué elegimos? Está la gente que nos rodean, ¿qué escuchan? ¿Escuchan fe? ¿Escuchan que la fe está saliendo de nuestras bocas? ¿Qué escuchan cuando te escuchan hablar? ¿Escuchan fe? Y si tú no sabes qué decir a veces, te doy un consejo. Habla la palabra de Dios. Allí estás en un entorno segura. Nunca puedes fallar hablando la palabra. Nunca, nunca, amén, nunca. Fe es un idioma. Aprende a hablar el idioma de la fe. Aprende a hablarlo. Y yo creo que vamos a ponernos de pie. Y yo creo que el Señor quiere ministrarnos. Porque, ¿sabes? Es que hay más. Hay más. Hay tanto más. Hay, siempre hay más en el reino del Señor. Siempre hay más para los hijos del Señor. Yo no sé si podemos tener el equipo o algunos músicos tocando. Son tiempos locos en el mundo y mucha gente tiene miedo. Incluso hay cristianos que tienen miedo. Pero, ¿sabes? Yo creo que en vez de tener miedo, debemos emocionarnos una vez más. Porque Dios dice que Él nos creyó para un tiempo como este. Hoy estuvimos escuchando de Esther. Pero hoy no está Esther. Hoy estás tú. Hoy estoy yo. Y el Señor sabía. Él sabía en qué tiempo íbamos a vivir. Él sabía que tú ibas a vivir en este tiempo. Y si tú hoy estás viviendo en este tiempo. Si tú sigues con vida en este tiempo. Es porque el Señor sabía que tú podrías vivir perfectamente en este tiempo. Pero vivir como Dios manda, si me entiende bien. Vivir glorificando a Él. Viviendo, hablando su idioma en este tiempo. En este tiempo, tú no tienes que tener miedo. No tienes que tener miedo del futuro. El Señor está ya en el futuro. Él está en control. Entonces, si tú hoy tienes estas situaciones que te preocupan. Que te dejan sin dormir por las noches. El Señor quiere ministrarte. Quiere decirte que no tengas miedo. Empieza a hablar el idioma de la fe. Empieza a levantar tu fe. Empieza a levantar de nuevo las expectativas. Pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Su Espíritu habita en ti. Habita en nosotros. Es ese mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte. Vive hoy en nosotras. ¿De qué tenemos que tener miedo? Absolutamente de nada. Si Jesús es nuestro Rey, es nuestro Señor. Si Él es tu Rey, si Él es tu Señor. Entonces, no tienes que vivir la vida con miedo. No tienes que vivir la vida con preocupación. Oh Jesús, oh Jesús, estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí, Señor. Hoy, 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 hoy. Sé que algo sucederá. Sucederá, sucederá, sucederá. Es tiempo de vivir milagros. Es tiempo que los milagros se conviertan en algo habitual en nuestras vidas. Señor, queremos verlo. Señor, queremos verlo. Pero falta.